Anteriormente, Costa Rica no contaba con una herramienta que permitiera conocer el grado de exposición a rayos gamma, lo cual imposibilitaba tratar a personas accidentalmente sobreexpuestas. Por eso, el Instituto de Investigaciones en Salud, UCR, diseñó un instrumento capaz de medir dosis de este tipo de radiación. En este proyecto de investigación estamos involucrados la compañera Melisa Abarca, está el compañero Fernando Ortiz y Nelson Brenes, que son del área técnica. Melisa está como parte del equipo investigador. Y hemos contado con el apoyo del Hospital San Juan de Dios para lo que es la elaboración de la curva dosis efecto. El diseño de la curva fue financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica a través de equipo y capacitaciones. Tenemos una primera curva de calibración que es para rayos gamma y podemos hacer estimación de dosis de energías muy similares a la radiación gamma. Podríamos analizar cesio o iridio, pero no podemos utilizarla para una persona que se utilice sobre irradio con rayos X o con neutrones, por ejemplo. Posteriormente, el Instituto de Investigaciones en Salud continuará realizando proyectos para elaborar curvas de calibración de los otros tipos de radiación, como los rayos X. Música Música Música